Todo ha ocurrido a las 5 de esta madrugada. Los agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano argelino que pretendía arrojarse al vacío desde uno de los tejados del CETI. Con la ayuda de los bomberos, dos policías subieron al tejado y lograron repeler sus intentos de agresión. Finalmente, pudieron reducirlo y trasladarlo de inmediato al hospital. Buenas tardes, noticias en la Televisión Pública. Después de casi dos meses, la incidencia acumulada a 14 días baja de los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Concretamente, se sitúa en los 906 casos. Hoy se han notificado 33 nuevos positivos por coronavirus. La ocupación hospitalaria, aquí tienen el indicador, es de 12 personas. Tres de ellas están ingresadas en la unidad de cuidados intensivos y las personas en aislamiento son medio millar. 500. El BOCE ha publicado hoy el nuevo decreto que entrará en vigor mañana y que contempla ya la eliminación de la obligatoriedad de solicitar el certificado COVID en los ámbitos que estaban establecidos. Hostelería y restauración, ocio nocturno, residencias de mayores y hospital. Además, en los eventos deportivos se eleva el aforo al 85% en recintos al aire libre y al 75% en espacios cerrados. Tampoco se establecen nuevas restricciones de aforo horarios. La falta de seguridad es una de las principales preocupaciones en las barriadas. Por ello, una vez que se haya conformado la nueva Junta Directiva de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, sus dirigentes van a trasladar esta problemática a la delegación del Gobierno para exigir soluciones urgentes. Quita de una puñetera vez el vandalismo, el terrorismo que hay contra el medioambiente, las quemas, tanto de coches, los atentados que están sucediendo entre entradas, peleas, quemas de contenedores, que eso, a fin y al cabo, cuesta mucho dinero mantenerlo. Entonces, queremos que nos den una explicación y que nos den, sobre todo, una solución. Esto es lo que exigen las barriadas de Ceuta para acabar con un vandalismo que denuncian cada vez está más presente en las calles de la ciudad. Para ello, la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos se reunirá próximamente con la delegada del Gobierno y pedirá soluciones. Eso sí, el presidente de la FEPAB ha recordado que este problema viene de lejos, por lo que, si no se actúa pronto, llevarán a cabo movilizaciones. Tenemos varias opciones, una de manifestarnos, otra de llamar a todos los presidentes y crear la famosa cuadrilla de barrio, que eso es lo que al final va a dar lugar a que esto, para cortar un poco el tema del vandalismo que hay tan grande en Ceuta. Esta es la única alternativa si la solución no llega desde las instituciones que los vecinos ven para acabar con una problemática que cada vez les preocupa más y para que la seguridad vuelva a Ceuta. Por lo menos recuperar un 50% como mínimo de tranquilidad. Además, Francisco García Segado ha anunciado también una próxima reunión con el presidente de la ciudad, con quien se tratarán, además de las subvenciones, las condiciones de las barriadas. Y como ya les hemos avanzado, la Policía Nacional ha detenido esta madrugada a una persona que amenazaba con arrojarse desde el tejado del CETI. Se trata de un argelino residente en este centro. La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano argelino por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad. Ha ocurrido en el CETI, donde los agentes vieron en el tejado de una de las instalaciones a una persona que amenazaba con arrojarse al vacío y que, lejos de seguir las indicaciones policiales y con gran temeridad y riesgo para su vida, llegó a descolgarse en varias ocasiones desde una de las cornisas. Con apoyo de los bomberos y utilizando una escala del camión, dos policías subieron al tejado y, tras repeler las agresiones del individuo, lograron reducirlo, detenerlo y bajarlo, siendo posteriormente trasladado al hospital universitario, donde se encuentra en el servicio de urgencias. Y, como anunciamos la pasada semana, este martes no se ha producido el cierre de las naves del Tarajal, como estaba inicialmente previsto, unas naves que alojan a ceutíes y migrantes. Pero sí ha arrancado el plan de desescalada que deberá culminar con el desalojo total. En los últimos días ya han salido unos 20 migrantes hacia la península. En cuanto a los ceutíes, se han reunido ya con los servicios sociales, entidad que les ha asegurado, en principio, un plazo de tres meses. En un acuerdo, más o menos un acuerdo cerrado ahí, pero claro, nos dijeron que si, en todo caso, que en la calle no nos vamos a quedar. Pero claro, nos dan tres meses de una pensión o de... pero claro, cuando pasen esos tres meses, que vamos con la rata otra vez. Es que no cuadran una cosa con la otra. Vox ha criticado que el gobierno no baraje un cambio de normativa en lo relativo al padrón municipal y a la obtención de la nacionalidad, después de que el gobierno central confirmara, contestando a una pregunta de la diputada por Ceuta, que la formación, el mantenimiento, revisión y custodia del padrón municipal, corresponde al ayuntamiento. Según Teresa López, esta contestación supone echar balones a las autonomías, por lo que responsabiliza al gobierno de la existencia, a su parecer, de empadronamientos fraudulentos y de una situación que considera insostenible en la ciudad autónoma. Y el presidente de la Confederación de Empresarios ha anunciado que no se presenta a la reelección. Pepe D'Anguani ha manifestado que no hay que aferrarse a los cargos y cree en la renovación de los mismos. No me voy a presentar, no voy a ir a la reelección. Cuando convoqué elecciones era de que hubiera renovación en los cargos. Lo he hecho público, lo he hecho de manera privada también. Es bueno que una institución como esta vaya renovando, que vayan entrando nueva gente, nuevos fríos y que afronten los nuevos retos con otra energía. O sea que pienso que es bueno, se nota que hay vigor en las empresas y posiblemente haya uno o dos más candidatos. O sea que en principio va a haber renovación. Pues en su visita a nuestros estudios, el presidente de Funciones de la Patronal ha hecho también balance de estos seis años al frente de la institución. D'Anguani reconoce que no se ha conseguido impulsar la economía de Ceuta tras la triple crisis y que le gustaría dejar el cargo con el plan general de ordenación urbana ya aprobado y el plan estratégico publicado. El cierre de la frontera, la pandemia y la crisis migratoria han hecho que la economía se resienta en nuestra ciudad. Pepe D'Anguani reconoce dejarse en el tintero el impulso de un nuevo modelo económico para Ceuta e insta a las instituciones a tomar nota del vecino marruecos. Que se den la misma prisa como hacen nuestros vecinos. No sigamos esperando que venga alguien de Madrid, de Sevilla, de Bruselas o de donde sea a resolver problemas. Más celeridad. D'Anguani asegura haber hecho todo lo que ha podido, pero lamenta el impacto de la crisis en el entramado empresarial ceutí e incluso en las asociadas a la confederación. Podemos haber perdido casi el 10 o el 12 por ciento porque piensa que un empresario que no puede subsistir económicamente no va a pagar una cuota por ser miembro. Pues eso se entiende. Yo calculo que me parece a mí que han sido 10 o 12. Lo que pasa es que hay empresas y autónomos. Entonces, empresas han sido 10 o 12 y autónomos pueden haber sido unos 20 o 25 personas. La aprobación del PEGOU o la publicación del plan estratégico son factores que, según D'Anguani, influyen en que no se consiga impulsar la economía ceutí. No hemos conseguido un nuevo logro económico, no hemos conseguido conectar con esos avances y con esos retos que vienen ahora que hay que impulsar la economía. A la candidata Arantxa Campos le muestra su apoyo y solidaridad y señala que al frente de la confederación se necesita gente con ganas de participar. Por otro lado, la Plataforma para la Educación Especial inicia este domingo las marchas reivindicativas para hacer llegar al ministerio que este alumnado precisa de un tipo de atención muy concreta que en estos momentos carece del número de profesionales necesarios. Durante el primer trimestre estos alumnos de Educación Especial han estado desatendidos. Así lo aseguran desde esta plataforma en base a que, con posterioridad, ha sido necesario contratar a personal del plan de empleo. Nosotros preguntamos si los niños del primer trimestre han estado muy bien atendidos, no hubiese falta el personal del plan de empleo. Entonces, si ha habido personal del plan de empleo, demuestra que el primer trimestre han estado desatendidos. Y eso el ministerio debe de contratar a personal estructural para que tienda a estos alumnos. Y es que no han sido pocas las iniciativas tomadas por la Plataforma para comunicar esta situación. La respuesta del ministerio, sin embargo, ha sido siempre negar la mayor. Bueno, el ministerio, ya el Ministerio de Relaciones del Gobierno, la administración en sí, la administración socialista, que hay que decirlo, la administración socialista, ya nos han dicho que estos alumnos están muy bien atendidos. Y nosotros les decimos que no. La Plataforma inicia este domingo sus marchas reivindicativas que, a consecuencia de la COVID, han debido ser retrasadas. Y de momento, el primer día va a salir desde la puerta del recinto ferial, en la marina, y se va a ir por el centro, paseo a las palmeras, ayuntamiento y vuelta a la Plaza Constitución. Cada fin de semana irán cambiando los itinerarios con el mismo carácter reivindicativo. Esta marcha continuará para complementarse con otros actos reivindicativos, una vez que la situación sanitaria lo permita. Nosotros no vamos a parar hasta que el Ministerio de Madrid se entere de que a estos alumnos, los alumnos de necesidad de educación, de educación especial, les hace falta mucha atención en personal, en todos los sentidos, y nosotros vamos a seguir en la lucha. La Plataforma ha hecho camisetas con el eslogan «Sin recursos no hay inclusión» y que serán repartidas a todos los que el domingo a las 11 de la mañana se den cita en la entrada al Parque Urbano Juan Carlos I para iniciar la marcha. Y el Sindicato Comisiones Obreras ha presentado este martes las bases de la decimosexta edición del premio Maite Alastio. Desde hoy hasta el 28 de febrero pueden presentarse las candidaturas al premio que se otorga cada año con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. La secretaria de Igualdad del Sindicato, Yolanda Díaz, ha explicado a Radio Televisión Ceuta cuáles son los perfiles que se buscan para obtener este galardón. El perfil es cualquier persona destacada de la sociedad ceutí que promueva de alguna manera la promoción y el fomento de la mujer en la sociedad ceutí. Lo que se intenta es que sea una persona que sea comprometida con los ideales sociales, educativos, que tiene tanto sindicato a nivel humanitario, a nivel social y lo que pretendemos es dar un reconocimiento a una persona implicada durante su trayectoria de vida en cualquier cuestión de la mujer y sobre todo en este caso la mujer ceutí. Conocemos ya la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielos despejados, sin demasiados cambios con respecto a las temperaturas de ayer. Esta madrugada hemos tenido una mínima de 10 grados. La sensación térmica en estos momentos ronda los 16. Soplan vientos flojos de dirección nordeste. Y mañana se espera un miércoles despejado desde la madrugada hasta el mediodía, aunque a partir de las 12 aparecerá algún intervalo nuboso. Las temperaturas tendrán valores próximos a los de hoy, al situarse la máxima en los 18 grados y la mínima subirá ligeramente por encima de los 10 grados. Predominarán los vientos flojos del oeste. Es todo por nuestra parte. De momento, porque a las 8 y media vuelven las noticias a la antena de la televisión pública. Ahora más información, en este caso deportiva, con Javier Navas. Que pasen buena tarde. Hasta luego. A pensar en lo que va a suceder, a prepararlo. Y bueno, realmente tenemos que afrontarlo como un partido más, porque no creo que tengamos que generar esa presión extra, que no va a ser nada beneficioso. Pero sí es verdad que es un partido importante si miras la clasificación. Pero bueno, la clasificación hay que mirarla a final de temporada, que es lo importante. Y nada, por los tres puntos en casa, seguir fuertes en casa, seguir jugando como sabemos hacer y utilizando nuestros recursos. Y seguro que si lo hacemos bien, el partido va a ser nuestro. Muy buenas tardes. Miquel Gurruchaga, hablando del partido que tendrá que jugar el Ceuta el domingo que viene, de nuevo en el Murube, ante un rival directo como el Montijo. Ya está centrado en ese partido el equipo ceutí, que hoy en cualquier caso tiene la jornada de descanso. Gurruchaga estuvo anoche en Club Deportivo. Entre otras cosas, el defensa central vasco reconoció que no le gusta el rol de suplente que tiene en el equipo, aunque lo asuma con profesionalidad. Nos contó sus experiencias en el fútbol extranjero y cómo ha mejorado su rendimiento desde que se hizo vegano. A Miquel Gurruchaga no le sorprendió que el panadería pulido le complicase las cosas al Ceuta el pasado domingo, pese a tratarse del colista de la clasificación. Finalmente los blancos consiguieron la victoria por 3-1. Pese a que tú creas que eres mejor equipo y el panadería pulido no te va a ganar, pues el fútbol es el fútbol y te puede ganar sin ningún problema. Pero bueno, yo creo que vamos en buen camino en casa y que hay que seguir sin pensar demasiado y creo que nos han metido dos goles en dos jugadas aisladas porque al final el miedo no es buen compañero en el fútbol y seguir igual. El defensa central vasco formado en la cantera del Eibar nos relató cómo fueron sus experiencias en el fútbol extranjero antes de recalar en el Ceuta el pasado verano. Salió una opción de irme a Finlandia mediante un proyecto que tenía el Deportivo a la vez y yo con varios compañeros y cuerpo técnico español nos fuimos hacia allí con la intención de ascender al equipo de allí, no pudo darse y nada, como hice un buen año allí, pues salieron también varias opciones por ahí cerca, en Estonia una, que es la que decidí aceptar y después de Estonia vino Lituania. La verdad es que muy contento de haber vivido esas experiencias en el extranjero y muy contento de volver. Guruchaga asume con profesionalidad el rol de suplente que le está correspondiendo esta temporada en el Ceuta, aunque espera más oportunidades. Al final un jugador siempre quiere jugar y obviamente contento con mi rol no puedo estar porque yo quiero jugar y quiero semana a semana estar en el once, pero esto es fútbol, yo soy un jugador y el que elige quién juega es el entrenador y mi trabajo es simplemente seguir entrenando a tope, seguir rindiendo lo máximo posible en el entrenamiento para poder ayudar a mis compañeros a rendir más el fin de semana y el momento que me toque, como ya me ha tocado por varias bajas, como has comentado, pues rendir a un buen nivel y ayudar al equipo a sacar los tres puntos. Miquel Guruchaga nos contó cómo ha mejorado su rendimiento desde que se hizo vegano y no ingiere ningún alimento de origen animal. Haber estudiado ciencias del deporte pues he estado siempre, me fijaba en la dieta, en ciertas cosas que tú puedes hacer para mejorar el rendimiento. Decidí ser 100% vegano hace ya un año y la verdad es que muy contento. Al final decido qué comer y creo que estoy totalmente, van de la mano mis ideales con mi dieta y a seguir. El jugador del Ceuta admitió la importancia del próximo partido de nuevo en casa ante el Montijo, rival directo en la lucha por el playoff de ascenso y que lo persigue en la clasificación. Realmente tenemos que afrontarlo como un partido más porque no creo que tengamos que generar esa presión extra que no va a ser nada beneficioso, pero sí es verdad que es un partido importante si miras la clasificación, pero bueno, la clasificación hay que mirarla a final de temporada. Pues ese Ceuta Montijo, domingo a las 12 del mediodía en el estadio Alfonso Murube. Y hablamos ahora de fútbol sala. El jugador guatemalteco del Ceutí, Román Alvarado, considera que tras la derrota en casa contra el UMA Antequera hay que pasar página y poner todos los sentidos en el próximo partido. El que va a enfrentar a los blanquinegros a domicilio con el ejido. La derrota del Ceutí ante el UMA Antequera deja tocado al copinado unionista que no ha sido capaz de aprovechar el empate del ejido en la pista de Alcira. El equipo ejidense, próximo rival del conjunto de Tomás de Dios, tiene 37 puntos, seis más que los del ángulo que con 31 ya han sido superados por un punto por el Full Energía Zaragoza. La escuadra caballa se sitúa actualmente a la misma distancia del playoff de ascenso que del playoff de descenso, seis puntos. Para el jugador del Ceutí, Román Alvarado, hay que pasar ya página y centrarse en el próximo encuentro. Un partido complicado, esto es así, o tiene que haber un ganador y al final no se han dado las cosas. Ha sido un partido complicado, pero nada, toca levantar cabeza y tratar de hacer las cosas bien para el próximo partido. Román considera que ante UMA el árbitro decretó un penalti inexistente en contra. También se les echa en cara a los colegiados muchas faltas a favor del Ceutí sin pitar. El tema del arbitraje ha sido un poco complicado para nosotros, no es una excusa, pero ese penal creo que al final es un penal inexistente y, como te digo, no es una excusa, pero al final termina afectando en el marcador. El guatemalteco que contó con minutos ante el conjunto antequerano se siente cada vez más integrado en el equipo y en el sistema de juego, sabedor de que procede de una liga menos física que en la que actualmente milita, en la que el apartado táctico y defensivo cobran también gran importancia. Vengo de una liga muy complicada, al final coger minutos en la élite está siendo muy complicado para mí, creo que me estoy esforzando para hacer bien las cosas, voy a tratar de seguir luchando para poder ganar los minutos en cancha y aportar al equipo que es lo más importante. El Ceutí acudirá la próxima jornada al partido de Elegido con dos bajas importantes, Hugo Alonso con un edema oso en la rodilla y Everton con un esguince de tobillo de grado 1. Pues estamos a la espera de que el Club Deportivo Elegido nos confirme si podemos retransmitir en directo ese próximo partido que va a disputar el equipo unionista, partido decisivo en la cancha de los almerienses. Por cierto, acabamos de saber también que el partido ha aplazado entre el Ceutí y el Mengíbar, que se ha aplazado allá en dos ocasiones por positivos de COVID en el equipo gienense, va a ser, si no hay novedad, el próximo martes, 7 y media de la tarde en el pabellón Guillermo Molina. Más noticias de Ceuta a las 8 y media y a las 9 el resumen de la actualidad deportiva de la jornada aquí en RTVE Ceuta. Que pasen buena tarde. Gracias por ver el video.